Costó lo llamó la isla más bella del mundo. Es una entrega de Por el Planeta de Alberto Tinoco Guadarrama. Buenas tardes, doctor. Para reportar el Sarte y salida. Salida de Contestino, Isla de Coco. Digamos que no tiene comienzo el mar. Empieza donde lo hayas por primera vez. Y te sale el encuentro. Por todas partes. Tenía razón el poeta José Emilio Pacheco. Porque somos más agua que tierra. Y porque más allá de todas las cosas, siempre está el mar. Iniciamos esta travesía desde Putarenas hasta la isla del Coco. Son 320 millas náuticas, casi 600 kilómetros. En un recorrido que nos llevará entre 36 y 40 horas. Vamos en busca de un tesoro. El tesoro de la isla del Coco, en Costa Rica. Hay tierra a la vista. La isla del Coco fue descubierta hace 491 años por el navegante español Juan Cabezas de Grado. El legendario explorador francés Jacques Chips Cousteau la llamó la isla más bella del mundo. Y se piensa que esta pequeña isla inspiró clásicos de la literatura como Robinson Crusoe y bestsellers como Parque Jurásico. El radar del barco marca las coordenadas. Latitud, 5 grados 31 minutos norte. Longitud, 87 grados 4 minutos oeste. Es la última frontera de Costa Rica. Este es el único punto de la placa tectónica de Cocos, que emerge de la cadena volcánica submarina, la cual se extiende desde las Islas Galápagos hasta la fosa mesoamericana. En 1978 fue declarada Parque Nacional, convirtiéndose en el área de conservación marina más importante de Costa Rica. En 1997 fue distinguida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. No es una isla común, más bien, es como un oasis. Hace 27 años que hice mi primer viaje a la isla y definitivamente cuando llegué me atrapó. Nunca había visto nada ni cerca a lo que vi en ese primer viaje hace 27 años. Por su ubicación geográfica, forma parte del Corredor Biológico del Pacífico Oriental Tropical. Hacen ese corredor marino y nos da a nosotros la posibilidad a los gobiernos de Colombia, de Panamá, de Ecuador, haber creado el corredor marino del Pacífico Oriental Tropical. Se trata de un importante ecosistema insular, con una extensión de zona marítima de más de 2.000 kilómetros cuadrados y una imponente zona terrestre de apenas 24 kilómetros cuadrados. Probablemente es la isla con más cascadas del mundo, con más de 200 caídas de agua que se desbordan al mar y forman un paisaje fascinante, único. Pero el verdadero tesoro de la isla del coco está bajo el agua. Es la forma más pura que se puede ver el mar y la isla y el ecosistema y la naturaleza. Eso para mí es la isla del coco. Es un laboratorio natural de la vida marina, con 1.668 especies, con un alto grado de endemismo. Con 600 especies de moluscos, 143 especies de crustáceos, 32 especies de coral, más de 300 especies de peces y los grandes predadores pelágicos, se estima la presencia de 12 especies de tiburones, mantas y rayas, atunes aleta amarilla, delfines nariz de botella, ballenas jorobadas, así como tres especies de tortugas. Le presentaremos imágenes submarinas que sólo se pueden ver en la isla del coco, como las sorprendentes escuelas de tiburones martillo y su nado casi sincronizado en un universo, que se ve más amplio y desconocido. Recorreremos paisajes submarinos que parecieran irreales, donde los colores de los peces estallan entre la implacable corriente del mar. Manuel Ascano y Ofer Keter se sumergirán más allá de los límites permitidos para estar lo más cerca posible de los grandes predadores. Realizaremos inmersiones nocturnas para ser testigos del frenesí de la vida salvaje, en donde sólo sobrevive el más fuerte. Se estima que la biomasa de la isla del coco es de las más grandes del Pacífico Tropical Oriental, con más de siete toneladas por hectárea, lo que de verdad constituye un verdadero tesoro de la vida marina en la isla del coco. Lo estaremos viendo. Muchísimas gracias, Alberto Tinoco Guadarrama. Alberto Tinoco Guadarrama nos presenta la isla del tesoro. Existió una época donde los hombres se lanzaron al mar en busca de nuevas fronteras, a bordo de barcos y fragatas, donde los piratas robaban por su cuenta y los corsarios también robaban con la patente de corzo del imperio. Así, desde el siglo XVII, nacieron mitos y leyendas de tesoros escondidos en las islas más remotas. Cuando declararon Parque Nacional Isla del Coco, crearon la ley de no búsqueda del tesoro para evitar daños al medio ambiente. Entonces hay una ley que prohíbe la búsqueda del tesoro. Estas cuevas fueron cavadas para tratar de buscar el tesoro de Lima, pero pareciera como si la isla se hubiera tragado ese secreto. Después de 200 años de exploraciones, nadie ha encontrado nada. Lo verdaderamente importante es que el verdadero tesoro de la isla de Cocos no está aquí en estas cuevas, está allá afuera, en sus paisajes, en su ecosistema verde y en su vida marina, una de las más ricas del Pacífico. Ese es el verdadero tesoro de la isla del Coco. En su bosque nuboso, verde, tupido y denso, crecen alrededor de 500 especies de plantas, muchas de ellas endémicas. Nos llama la atención un puente colgante, llamado el COPEI, formado con instrumentos de artes de pesca, como bollas, líneas de pesca, anzuelos, que representan la lucha de los guardaparques de la isla del Coco contra la pesca ilegal. Este es el sitio más alejado que tenemos nosotros geopolíticamente en Costa Rica, lo cual nos permite en su momento haberla rectificado como patrimonio de Costa Rica, territorio tico. Estamos en un lugar único, donde todo está por ocurrir. En la toma aérea, observamos una red de trasmaño. Bajo el agua, se está formando lo que se conoce como baitball, o bola de carnada, que se produce cuando se forman bancos de peces, que buscan protegerse ante las amenazas de sus creadores. Aquí gobiernan los tiburones, que de vez en vez se agrupan con otras especies pelágicas para un mismo propósito, cazar. Y no es bueno cruzarse en su camino. Entro al agua y soy un competidor más. Lo primero que me encuentro es un tiburón sedoso que viene directo a mí a hacerme a un lado. No es común ver a tiburones, delfines y atunes, que a veces se comen unos a otros, emboscando de manera conjunta a sus presas. Todos iban por la misma presa. Observe cómo los delfines nariz de botella acorralan al banco de peces. Mientras los tiburones los obligan a subir a la superficie, donde no hay escape posible. Como si estuvieran coordinados. Al momento de entrar por la presa al banco de peces, cada especie toma su turno. Mañana, encuentros cercanos con el tiburón martillo. Hay una creencia popular de que donde hay delfines no hay tiburones, cosa que queda dramáticamente desmitida. Claro, claro, se ponen de acuerdo y el objetivo es cazar. Y esto es solo lo que sucede todos los días en la primera columna de agua, digamos. Lo que pasa en los fondos es todavía más interesante, Carlos. Mañana vamos a ver eso. Mañana vamos a ver eso. Muchas gracias, Alberto Tinoco. Alberto Tinoco Guadarrama nos adelantó que lo que pasa en el fondo de la isla del Joco es más interesante que lo que se ve en la primera columna de agua. Vamos a ver. Estamos en un sitio conocido como Bajo de Alción. Un monte submarino entre los 27 y 40 metros de profundidad que se ha convertido en uno de los íconos de la isla del Joco. Considerado uno de los sitios de buceo más increíbles del mundo. Iniciamos la inmersión. Utilizamos nitrox, que es una mezcla de nitrógeno y aire que te permite más tiempo de fondo. No es un buceo simple. Hay que encontrar las estaciones de limpieza y esperar a que se acerque el tiburón martillo, que es una de las joyas de la isla del tesoro. Mientras desciendo por una de las paredes del arrecife, a unos 33 metros de profundidad, comienzo a ver tiburones martillo. Es fácil distinguirlos a lo lejos, pero es muy complicado tratar de acercarte. Aunque no lo parezca, son extremadamente tímidos. Siempre es una oportunidad de estar frente a estas criaturas extrañas, tan poderosas y a la vez tan gentiles. Siempre se mueven con un propósito. Y sé que son capaces de sentir los latidos de mi corazón. Incluso pueden detectar si estoy emocionado o asustado. Finalmente, logro estar frente a un tiburón martillo, a menos de dos metros de distancia. Se aproxima lentamente. Sube sobre la pared del arrecife. Me observa. Y se aleja rápidamente. A 40 metros de profundidad, los fotógrafos Manuel Ascano y Ofer Ketter han encontrado la estación de limpieza, que son sitios frecuentados por distintas especies, principalmente tiburones, para limpiar su piel o curar sus heridas. Realmente tienes que estar leyendo a cada momento de tu buceo qué es lo que está sucediendo y conocer muy bien los patrones de comportamiento de estos tiburones para poder lograr estas imágenes de las estaciones de limpieza sin que los tiburones se espanten. La estación de limpieza está activa. Observe cómo entran los tiburones martillo y cómo los llamados peces limpiadores se encargan del trabajo. Su rasgo más distintivo es la cabeza en forma de T, que es parte de su evolución. A diferencia de otras especies de tiburones, la ubicación de sus ojos en los extremos de la cabeza les permite tener una visión de 360 grados. El fotógrafo Manuel Lascano ha bajado un poco más allá de su profundidad máxima. Se trata de un buceo técnico. Apenas tiene unos minutos de tiempo de fondo para lograr la imagen que buscamos. De pronto, aparece una escuela de tiburones martillo que pasan frente a su cámara en una perspectiva única que solo es posible en la Isla del Coco. Llegó un escuadrón, cerca de 50 animales. Se mantuvieron conmigo un periodo aproximado de cinco minutos y pude ver el escuadrón, los animales regresando a la estación de limpieza, los peces mariposa haciendo su labor. En fin, fue de esos momentos que son el clásico de la Isla del Coco. Mañana, lo que sucede en las noches de la Isla del Coco. Reconocer el trabajo de Manuel Ascano y Ofer Keter, los fotógrafos de Por el Planeta, que hicieron un buceo técnico para lograr estas imágenes de este escuadrón de tiburones alrededor de 40, 50 animales que de verdad son extraordinarias. O sea, lo que tuvieron que hacer es no tener aire, sino tener nitrox para poder aguantar bajo el mar, perdón, en el fondo del mar más tiempo porque si hubieran tenido aire prácticamente era bajar y subir. Exactamente, el nitrox te da posibilidad de más tiempo de fondo. Es un buceo técnico, no cualquiera lo puede hacer. Las burbujas asustan a los tiburones. Las burbujas asustan a los tiburones. Hay que mantener tu respiración muy lenta para evitar que las burbujas salgan del reguado. Qué imágenes, qué imágenes trajeron. Nos vemos mañana. Alberto Tinoco Guadarrama. El tesoro es también la isla de los tiburones. El equipo de Por el Planeta lo siguió de día y de noche. La isla del Coco, la última frontera de Costa Rica, es una de las reservas marinas más importantes del Pacífico Tropical Oriental. Se trata de un laboratorio natural de la vida marina. Con 1.668 especies con un alto grado de endemismo. Desde las especies más pequeñas hasta los grandes predadores pelágicos. Este es el verdadero tesoro escondido de la isla del Coco. Los tiburones punta blanca prefieren descansar en el fondo arenoso. A simple vista parecen estar tranquilos. Son los únicos tiburones que pueden dejar de nadar para descansar. Son capaces de bombear agua sobre sus branquias, lo que les permite permanecer inmóviles. miden poco más de un metro y medio de longitud. Su cuerpo es delgado, la cabeza ancha y corta. Se aprecian apéndices tubulares junto a los orificios de la nariz. Llama la atención sus ojos ovalados con pupilas verticales. Y la punta blanca de las aletas dorsal y caudal es su principal rasgo. También es común encontrarlos en cuevas y pueden permanecer en sus áreas de descanso durante meses o incluso años. Se trata de residentes de la isla del Coco con una alta fidelidad al sitio. Es una especie vivípara, superior de gestación, tarda dos años con un promedio de dos crías. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se encuentra en estado vulnerable. La isla de Cocos es la isla de los tiburones y del comportamiento normal, natural, sin ningún estímulo de nada. Aquí ves a los tiburones exactamente como son en su medio ambiente. Se ha estudiado a la población de tiburones punta blanca en la bahía de Chátam, frente al islote de Manuelita. Se estima que solo en esta área existiría una población de más de 400 tiburones punta blanca. Por la tarde nos trasladamos a Roca Sumergida. Observamos cómo los tiburones punta blanca se muestran más activos y remontan la corriente. Los hemos descubrido que hay tibes cazando, empezando a cazar, ya es la tarde, entonces en el día los vimos descansando y ahorita ya se están empezando a curar. Preparamos una inmersión nocturna. A esta hora el mejor sitio es Manuelita Garden donde todo está a punto de suceder. Es el momento de mayor actividad de los tiburones punta blanca y lo que vamos a mostrarle revela la vida más salvaje de la isla del coco al encender las luces. Los tiburones punta blanca buscan de manera frenética sus presas como si se tratara de un frenesí en un impulso que no puede contenerse. Ese pez que están dando al lado de ellos durante el día es su presa durante la noche. Son imágenes de Manuel Ascano y Ofer Keter. A los punta blanca no les importa nuestra presencia. Paso sobre el frenesí y observo que lo único que les interesa es encontrar a la presa. Registramos este sorprendente comportamiento desde diferentes ángulos mientras el arrecife pareciera volverse un caos. Mañana los nuevos piratas de la isla del tesoro. Un estudio reciente publicado en la revista científica Conservation Biology revela que han disminuido hasta en un 77% las poblaciones de esta especie de tiburón lo que es una pena y principalmente por la pesca ilegal, Carlos. El del punta blanca. Del punta blanca. Que se ve tranquilito, ¿no? En las mañanas, en las noches. En las noches sí, vi que lo grabaron desde arribita, ¿no? No, no, estamos abajo. Muy bien, muy bien, muy bien. No, qué bárbaro, le echan muchísimo valor y una entrega grabar en el día, en la noche. Fascinante ver estos comportamientos. Gracias, Alberto. El principal enemigo de la isla del coco es la pesca ilegal. Una entrega más de Por el Planeta. Estos hombres pasan sus días y sus noches solitarias en la última frontera de Costa Rica. Son los encargados de vigilar y proteger la isla del coco y están dispuestos a defenderla, cueste lo que cueste. Y es que si no fuera por los 21 guardaparques de la isla del coco, hace mucho que este paraíso estaría en manos de los nuevos piratas del Pacífico. El Parque Nacional Isla del Coco sobresale por sus grandes agregaciones de especies pelágicas, particularmente de tiburones y atunes. Esta riqueza de vida marina atrae embarcaciones de pesca comercial que invaden la zona protegida de la isla del coco. La pesca ilegal se ha convertido en el enemigo número uno acá en Cocos. El año pasado tuvimos una disminución en la pesca ilegal, en hallazgos de pesca ilegal. Las estadísticas disponibles revelan que entre 2012 y 2014 en la zona marina protegida de la isla del coco se han decomisado más de 500 kilómetros de líneas de pesca con alrededor de 108 palangres. Se han asegurado más de 3 mil boyas de pesca. Se han localizado alrededor de 13 mil anzuelos y se han encontrado 257 organismos pelágicos muertos en su mayoría, individuos adultos en edad reproductiva. La especie más capturada es el atún aleta amarilla que representa el 72% de todas las capturas ilegales dentro del área marina protegida. La incidencia de pesca de tiburones para el llamado finin o aleteo representa el 15% de la pesca ilegal, lo que ha diezmado las poblaciones de tiburones, principalmente la especie punta blanca. Entre 2012 y 2014 se confiscaron más de 500 aletas de tiburón. Se ha descubierto que la principal zona de pesca ilegal se registra al noreste de la isla, donde se estima se encuentran las áreas de desove y residencia de diferentes especies pelágicas. En este mapa observamos una circunferencia blanca que marca los límites del área marina protegida. La isla del Coco se muestra al centro y los puntos rojos representan las líneas de pesca halladas entre el 2012 y 2014. Eso nos ha llevado a nosotros los guardaparques involucrándonos en programas de monitoreo de marcaje de tiburones con organizaciones como Misión Tiburón y también con apoyo de la Fundación Amigos de la Isla del Coco, que es nuestra mayor aliada. Un estudio publicado por la revista científica Conservation Biology revela que ocho de las dos especies de tiburones y rayas existentes en la isla del Coco declinaron significativamente en los últimos 20 años. El número de mantarrayas disminuyó 89% mientras que la presencia de tiburón punta blanca cayó un 77% y la población de tiburón martillo emblema de la isla del Coco se redujo 45%. Esta posición insular fue declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Forma parte de la Convención Ramsar que enlista a los humedales más importantes del mundo. Pero la isla del Coco tiene uno de los ecosistemas más impresionantes en el corredor del Pacífico. es necesario que el gobierno de Costa Rica entienda que sin el azul del mar no hay verde posible en la tierra que debemos mirar al mar no desde la tierra sino desde los ecosistemas marinos de ahí la urgente necesidad de promover un santuario natural de tiburones en la isla del Coco. Que la isla también sea designada como santuario de tiburones sabemos que no es una categoría pero es una designación es un distintivo que nos va a permitir de alguna manera saber y aportar con orgullo algo que hemos protegido a través del tiempo estamos nosotros fortalecer todo ese mecanismo que diga bueno Costa Rica es un país verde pero también es un país azul. Hemos aprendido que la riqueza marina de la isla del Coco es su verdadero tesoro. El refugio de vida marina que se esconde en el fondo de este volcán emergido en el pacífico tropical oriental y los islotes que lo circundan valen más que cualquier leyenda sobre cofres del tesoro las sorprendentes escuelas de tiburones martillo y la abundancia de especies en sus arrecifes coralinos son la joya de la corona de Costa Rica.